Kichis Kitchen ¡Bienvenido! Esta vez, la bella Krishna nos sorprende con su nuevo programa de cocina Las mejores recetas estarán en un lugar para divertirse y aprender Vamos a sacar los anillos, mis anillos Cartier, Juray Con mis manitos, que me las lave antes ¡Bueno! ¡Pal sabor! Casi me queda la escoba No te pierdas este programa y muchos más en YouTube En el canal personal de Krishna Meneghel Picando, picando, pico, pico, pico Así me queda más rico No faltes a Kichis Kitchen Y atención que comienza el disco Las parejas a la pista ¡Arriba todo el mundo! ¡Baila Domingo! ¡A lotsos disfruta! ¡Machica! ¡Gracias! 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 La número 9, 14, 15, 2, 8, 4 y 12 Ahí está la primera selección de Wilson Santana, Rosita Salaberri Las número 50, 35, 44, 47, 49, 39, 31, 41, 43 y 33 ¡Bingo con ese último! ¡Patricio! Parejas, 23, 22, 27, 20, 28, 24, 25, 29, 21 y 16 Ahí están todos los que participan en la segunda vuelta ¡Empieza la música! ¡Baila Domingo! Gracias por ver el video. 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 ¡Eso es! ¡Hacerse pedazos en la pista! ¡Todo el mundo baila lo bingo! ¡Hacerse pedazos en la pista! 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 Eso es, así estamos, baile sorpresa, de repente termina y viene la selección inmediatamente Wilson Santana, listo, bien, quedan nueve paredes Ya sería todo, un enredado de nuevo, listo, vamos más clarito ahora, la 2, la 41 y la 29 2, 41, 29 a la pista, Rosita Las parejas números 8 y 1 8 y 1, Patricio Parejas 47, 39 y 49 Ahí están todas las parejas finalistas, aquí saldrán 4 ganadores Baila, Domingo Baila, Domingo Baila, Domingo ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la selección final en la nacional para elegir las tres parejas que participan en la finalísima latinoamericana deben bailar tropical y disco, no separadamente sino que las dos cosas y muy bien para quedar a la final latinoamericana. ¡Suscríbete al canal! ¿No? ¿Está bien? Gusto de saludarla. Felicitaciones. Señor, ¿cómo está usted? De guante blanco lo veo. Por favor, tenga la guantá, póngasela usted mismo para que la gente no vaya a decir. ¿Su nombre, señorita? Isabel Núñez. Doña Isabel, ¿de dónde es usted? De cisterna. De la cisterna. ¿El señor también de la cisterna? De la cisterna. ¿Cuál es su nombre? Raúl Gana. Raúl Gana. Ah, con razón Gana. ¿Qué son ustedes? Amigos, primos, pololo, puñados, vecinos nomás. Esa es una cosa que nos estaba faltando. Adelante los vecinos, por favor. Felicitaciones para los vecinos Isabel y Raúl que han ganado mil bolsitas de tela rendidora de té supremo, suprema calidad en té. Tres, Jim Marshall, Jim Marshall. Es mejor por muchos detalles y se nota. Para ellos también vayan dos relojes Casio. Casio, siempre presente. Dos radiocassette ITES. También para ellos dos rackets de tenis, dos tarros de pelotas de tenis, dos pares de zapatillas, dos pares de patines y dos buzos. Feria del Deporte, lo más grande de América. Local gigante, dos mil metros cuadrados para atenderle mejor. Correcoleta 730. Baila, Domingo. Baila y escoge la otra pareja escolta. ¿Cuál será? Patricio. La pareja que tiene el tercer lugar es la número dos. Pareja número dos para el tercer lugar. Ahí se desliza por la pista y llega graciosamente hasta donde el jurado. Aplausen. Bésense. Dense la mano. Ya. Santana. Gracias, Santana. Muy amable. Señorita, un placer saludarla. ¿Cuál es su nombre? Yoelis. Yoelis Castillo. Yoelis Castillo. ¿De dónde, Yoelis? Soy de La Serena. De La Serena. Pero aquí en Santiago usted está de paso. ¿Cómo lo que pasa? No, estoy aquí de paso, pero estoy estudiando en Serena. Ah, pero muy bien. Una serenense de visita con nosotros. Nuestras felicitaciones. Y el señor... Jorge Furet. Don Jorge, ¿de dónde es usted? De Serena también. También de Serena. ¿Y estudia junto con ellos? Amigos. Ah, son amigos nomás. Miren los serenenses, ¿ah? Muy bien, pues, para la ciudad de La Papaya. Nuestro aplauso, nuestro cariño y los regalos para ellos. Adelante. Aquí están los premios para esta pareja de La Serena. Para Yoelis y Jorge tenemos tres años de Té Supremo. Té Supremo con la rendidora. Suprema calidad en Té. Dos relojes Casio. Casio. Fino reloj digital con garantía oficial de René Patti y compañía. Tres jeans Marshall. Marshall. Se nota la diferencia. Dos radio cassette ITES. La maravilla del sonido. Ahora su alcance en ITES. Con 390 pesos de pie, puede llevar lo que quiera todo suyo. Edificio ITES, Puente y Rosa. También para ellos vayan dos baques de tenis. Dos tarros de pelotas de tenis. Dos pares de zapatillas. Dos buzos. Dos pares de calcetines. Regados de Feria del Deporte. Somos fabricantes. Hacemos desde la materia prima lo mejor en deporte. Le esperamos en Recoleta 730. ¡Baila Domingo! Y atención, ¿quiénes van a participar en las grandes finales, las semifinales para elegir la mejor pareja de Latinoamérica? Una de las parejas es la número 8. ¡Pareja número 8! Clasificado para la gran final. Feliz Año Nuevo por este lado. Todo el mundo se abraza. Por favor, rápidamente para este lado que tienen que recibir su medalla, su regalo. A ver, eso. Un, dos, un, dos, un, dos. Ya. ¡Qué lindo! Estoy igual que en las fiestas y todo el mundo te saluda. Señor, felicitaciones. Señorita, lo hicieron estupendamente. Permítame la medallita por este lado. Señor, póngase usted solito. Quiere decir, tan gentil. Y adelante, por favor. Felicitaciones para el cuñado y para Pamela que han ganado mil bolsitas de té supremo, suprema calidad en té. Y atención, un juego de té de 22 piezas. La rendidora de té supremo, la bolsita más económica y rendidora en té. Recuerde que té supremo regala cuatro pasajes y de vuelta a Montevideo en la gran final nacional. Premios para ellos. Cuatro jeans Marshall. Jeans Marshall es mejor por muchos detalles y se nota. También una radio cassette Budman. Una carpa con cuatro sacos de dormir. Un bote inflable. Dos buzos. Dos pares de zapatillas. Feria del deporte. Todo para el deporte y de todos los portes. Recoleta 730. Dos bicicletas Bianchi. Disfrute una Bianchi. Qué linda bicicleta. Lejos la mejor. Y para ellos, dos televisores de IT. Baila Domingo. Y atención, ¿cuál será la próxima pareja? La que participará en la final de todas las que están esperando. Wilson Santana. La segunda pareja que participa en la final internacional es la pareja número uno. Pareja número uno. Aplauden, Manuel Paz. Gracias a los demás por participar. Lo hicieron muy bien. Ahí viene la pareja número uno también. A ritmo. Llevamos una pareja de La Serena. Llevamos otra pareja de Concepción. ¿De dónde será la pareja número uno? Ya lo sabremos una vez que terminen los abrazos, las felicitaciones, las manitos y todas esas cosas. Nuestras felicitaciones para ellas, señorita. ¿Cuál es su nombre? Victoria Esquerro. Victoria. De San Felipe. ¡De San Felipe! Pero muy bien. ¿Y el señor? Carlos Huerta. ¿De dónde también? Vive. San Felipeño los dos. ¿Quién son ustedes? Amigos. Amigos solamente. Muy bien, San Felipe. Muy bien la pareja. Claro. Nosotros le entregamos inmediatamente las medallitas. La señorita de San Felipe y el caballero de San Felipe. Muy bien el aplauso para ellos. Adelante, por favor. Premios para la pareja número uno, representante de San Felipe en Baila Domingo. Para Carlos y Victoria, felicidades por la victoria y cuatro jeans Marshall. La diferencia se nota con Marshall. Té Supremo para tres años y mucha atención, un juego de té de 22 piezas. Recuerde que la rendidora BT Supremo, con ella usted obtiene muchas, pero muchas tazas de té por menos dinero. Y mucho más. Una carpa con cuatro sacos de dormir. Un bote inflable. Dos buzos. Dos pares de zapatillas. Feria del deporte. Todo para el deporte. Recoleta 730. Y tenemos más. Una radiocassette Pullman. Y tenemos más, digo, dos bicicletas Bianchi. Disfrute de una Bianchi. Qué linda bicicleta. Lejos la mejor. Y finalmente, dos televisores de ITE. Baila Domingo. La invitación es para mayores de 50 años. Recuerden la inscripción en Tarapacá 752 para la próxima semana para bailar el tiempo del swing. Y el próximo domingo, por supuesto, una nueva fiesta de baile con Baila Domingo. Gracias. Que lo pasen bien. La invitación es para mayores de 50 años. La invitación es para mayores de 50 años. La indicación es para mayores de 50 años. ¡Gracias! ¡Gracias!